Con Radio Fórmula y todos sus programas, uno tras otro, todo eso lo deben de tomar en consideración y no echarme la culpa, se van además por lo fácil y absurdo. Pero ahora, antes de la elección, arman una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico, sin una sola prueba, y reúnen a todos, porque esto va más allá de los partidos. Era un régimen opresor, desde luego corrupto, injusto, que se componía de una serie de factores. Habían los hombres en el poder, pero también los paleros, los que pensaban nada más en la llamada alternancia, o en el quítate tú porque quiero yo, no en la transformación del país. Entonces, no engañamos a nadie. Porque nosotros hablamos de que para enfrentar la decadencia de México se necesitaba una transformación, lo he dicho una y mil veces.